qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de su curso de WordPress crea tu sitio web desde cero en esta clase lo que vamos a hacer es configurar nuestro sitio web dentro de nuestro servicio de hosting en este caso es SiteGround, es uno de los mejores por el precio y por las prestaciones que tiene para crear nuestro sitio web profesional y si les ha quedado alguna duda no se preocupen no tienen que creerme pueden buscar en internet por su propia cuenta investigar las referencias de este servicio y se darán cuenta que mi recomendación no es en vano entonces por si no sabes cómo llegar a esta presentación a esta página lo único que tienes que hacer es tipear en tu navegador my.siteground.com y desde aquí ustedes van a poder iniciar sesión con la cuenta con la que han creado su dominio como pueden ver aquí tengo dos cuentas una es con la que ya tengo algunas páginas web creadas y esta la segunda es la que he creado justamente para enseñarles desde cero todo este procedimiento ok entonces acá vamos a poner nuestra contraseña que hemos creado en la clase anterior y le vamos a dar a login ok a iniciar sesión entonces desde aquí le vamos a dar al botoncito de configurar sitio no se preocupen por esta notificación importante que ya le hemos que ya le hemos prestado atención en la clase anterior no es cierto ya hemos verificado nuestro dominio así que no se preocupen ya podemos ignorar este mensaje ahora sí vamos a darle aquí a donde dice configurar sitio y como hemos contratado este servicio de hosting con el dominio gratis por un año vamos a tener esta opción seleccionada si no lo está la seleccionamos y acá tenemos que cerciorarnos que esté seleccionado pues nuestro dominio no en el caso tengamos más dominios en site ground nos saldrían acá en este caso sólo es uno así que le damos a continuar y ahora en este paso lo que vamos a hacer es crear un nuevo sitio web de acuerdo ya que estamos partiendo desde cero le damos aquí a seleccionar y acá vamos a utilizar la opción de wordpress en el caso que queramos crear una tienda online no se preocupen desde acá con esta opción también vamos a poder instalarle woocommerce de acuerdo aquí nada más se ha hecho una división por temas de marketing wordpress si puede trabajar con woocommerce incluso si no seleccionas esta opción entonces le damos aquí a seleccionar wordpress y acá vamos a rellenar esta información la dirección de correo que vamos a utilizar para iniciar sesión en nuestro sitio web y acá si desean pueden utilizar los mismos datos que han utilizado para iniciar sesión en site ground ya si ustedes quieren tenerlo un poco más seguro pueden poner información diferente pero por lo menos el correo yo le sugiero que sea el mismo de acuerdo además las contraseñas que utilizo por defecto son seguras utilizo una variedad de caracteres si ustedes tienen contraseñas bastante simples les recomiendo encarecidamente que utilicen esta opción de generar esto les va a dar una contraseña compleja muy fuerte que ya ustedes pueden optar por copiarla y guardarla en algún lugar seguro ok no utilicen contraseñas simples para su cuenta de wordpress y bueno acá voy a poner otra contraseña ok mi contraseña segura y le damos a continuar y acá en este último paso no tenemos que añadir nada ya les mencioné en la clase anterior no es necesario nada de esto así que vamos a darle a terminar ok y listo ahora tenemos que esperar unos momentos hasta que se generen los archivos necesarios en nuestro servicio de hosting de acuerdo voy a pausar el vídeo hasta que esto se haya completado muy bien ya está todo listo ahora le vamos a dar aquí acceso al panel de control de wordpress hacemos un clic por acá y se nos va a abrir esta nueva pestaña nuevamente tenemos que seguir algunos pasitos o que le damos aquí a empezar ahora y acá se nos van a mostrar algunos temas de wordpress que podemos instalar en nuestro wordpress directamente desde esta interfaz esto no es wordpress propiamente dicho ok como pueden ver todavía vemos el logo de site ground pero acá ustedes pueden optar por utilizar una de estas plantillas wordpress trabaja con temas para controlar el aspecto visual y algunas funciones dentro de nuestro sitio web en general wordpress viene ya con un tema preestablecido que se va y por ejemplo en el vídeo de google sheets y se va a hacer un poco de información y se va a tener un poco de información que es importante que es el tema de wordpress que es el tema de este año los temas de wordpress son considerados los más limpios los más rápidos pero también los que tienen menos control visual sobre el sitio aquí ustedes son libres de escoger si alguno de estos temas les agrada les gusta ok lo único que tendrían que hacer es darle aquí al botoncito de seleccionar ok pero más adelante yo les voy a recomendar unos temas bastante completos bastante eficientes y muy bien construidos y que además tienen un equipo detrás que siempre está lanzando actualizaciones de acuerdo así que por el momento yo voy a saltarme este paso bajamos hasta el final y le damos a continuar de acuerdo acá tampoco vamos a seleccionar ninguna de estas opciones vamos a deseleccionar esto de hecho y vamos a darle a continuar a nuestro sitio web de wordpress completamente limpio para que nosotros podamos configurarlo desde cero de acuerdo aquí también nos aseguramos que nada esté seleccionado y le damos a completar ahora esperamos unos segundos hasta que termine de instalarse y listo vamos a darle una vista previa a nuestro sitio con este botoncito y ya tenemos nuestro sitio web online historias de película ya está en internet y ustedes ahorita ya pueden entrar a la página escribiendo únicamente el dominio ok historias de película puntocom le damos a enter y listo ya entramos a la página y como pueden ver está utilizando el tema 2021 de wordpress el tema por defecto que viene preinstalado en todos los sitios web con wordpress cuando lo arrancamos por primera vez antes de terminar con esta clase y para terminar con nuestro panel de site ground porque básicamente ya no vamos a tener que volver a esta página de site ground ahora que ya tenemos nuestro sitio web con wordpress toda la construcción de nuestra página la vamos a realizar desde la interfaz de wordpress de acuerdo sólo tendríamos que regresar a esta página de site ground para los temas de renovación o si tuviéramos algún problema que desde ya les digo si siguen correctamente los pasos que vamos a realizar en este curso no deberían tener ningún tipo de problemas ok ya que también site ground se ha actualizado hace poco y ya nos permite tener nuestros certificados de seguridad de manera automática no tengo ustedes que todos los sitios web que son seguros tienen un candadito aquí en la parte izquierda del dominio lo que tenemos un candadito cerrado que nos indica que es un sitio seguro que es un sitio que cuenta con un certificado de seguridad y también lo vamos a poder observar en el link ok si hacemos un doble clic en el link vamos a encontrar que tenemos aquí el protocolo que en este caso es https ok la s nos indica que es un sitio seguro si ustedes alguna vez entran en una página que no tenga este certificado es decir que aquí esté un candadito que no esté cerrado o que el link no tenga la letra s deberían tener mucho cuidado con la información que ustedes vayan a compartir en esos sitios de acuerdo por eso es muy importante tener este certificado en nuestro sitio web y este servicio de hosting nos lo ofrece de manera automática ya preinstalada y para verlo simplemente venimos aquí en nuestra interfaz de site ground le damos aquí a sitios web y acá ustedes pueden ver que ya está nuestro dominio no historias de película puntocom bajamos un poquito y vamos a encontrar aquí ssl nuestro certificado de seguridad vamos a hacer un clic en donde dice añadir de por si ya les digo que ya está incorporado ok que vendría a ser este ssl leds en clic este es el que está seleccionado sin embargo también contamos con esta otra opción de manera gratuita y donde vemos cuál tenemos incorporado a nuestro sitio venimos aquí otra vez a sitios web de acuerdo y luego en site tools ok le damos aquí un clic en herramientas del sitio y acá en la parte izquierda encontramos la en la pestaña de seguridad le damos un clic acá luego en gestor ssl ok y acá como ustedes pueden observar ya tenemos aquí seleccionado el leds en clic también podríamos cambiarlo por les encrypt white card pero no es estrictamente necesario ok entonces lo que sí vamos a hacer es venir aquí más abajito y en acciones en estos tres puntitos vamos a hacer un clic en donde dice forzar https de acuerdo para que todos nuestros links todas las páginas y las entradas que vayamos a crear en nuestro sitio web utilicen forzosamente el protocolo https lo que significa que siempre van a tener este candadito en todas las urls de nuestro sitio web ok aquí lo vamos a habilitar y ya está no tenemos que hacer nada más ok ya tenemos nuestro sitio con el certificado de seguridad para este y para todas las urls que vayamos a tener en nuestro sitio web así que por esta página por los site tools eso sería todo no tenemos nada más que hacer por acá hasta que lleguemos a la clase de crear nuestros correos corporativos que bueno eso ya va a ser más adelante y bueno eso ha sido todo por esta clase nos vemos en la siguiente donde les voy a presentar la interfaz de wordpress y las configuraciones básicas y elementales que sí o sí tenemos que establecer para nuestro nuevo sitio web profesional por mí eso ha sido todo nos vemos en la próxima clase no olvides suscribirte y hasta pronto lasった las 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 las